Hay una aberración que es hummus de aguacate O sea, vamos a ver O guacamole o hummus Pero que es eso de hummus de aguacate, lo probé un día y casi Me muero, eso está malísimo ¿Lo habéis probado? ¿Sabéis lo que os digo? Está malísimo Esto viene de una serie Podríamos decir, serie, de dos episodios Que he hecho en Instagram TV De comprando una compra Cualquiera en distintos supermercados Esto viene, bueno, es un formato que Seguramente hayáis visto mucho Si sois seguidores de perfiles grandes De nutrición y de alimentación Hace muchísimos años que estuvo de moda Tanto en Instagram como en YouTube Yo no lo había hecho nunca Porque eso no es un tema que me ha llamado nunca especialmente la atención De hecho, el tema de reviews de productos De leerlos etiquetados No sé, no es una cosa que Digamos, en mi divulgación haya llevado mucho a cabo De todas formas, el otro día Ahora un par de semanas subí Se me ocurrió, digo, bueno, una compra cualquiera que yo hago Voy a aprovechar, ya que he hecho la compra Para sacar contenido Voy a aprovechar para sacar contenido Y para subirlo a Instagram Y la verdad que funcionó muy bien En Instagram TV tuvo bastantes visualizaciones Primero lo hicimos en Lidl Si no recuerdo mal Y luego en Carrefour Express Y son vídeos de Yo llego con la compra tal cual Saco la cámara Me pongo a grabarlo Y conforme lo grabo Lo guardo al frigorífico ¿Qué pasa? Gusto mucho, insisto Me pedisteis otras cadenas Como por ejemplo Al Campo, Día, Mercadona ¿Qué pasa? Que yo siempre compro en los mismos sitios Siempre compro en un Carrefour Express Que está al lado de mi casa Que es donde compré la segunda grabación esta Y el Lidl Iba antes de la cuarentena De toda la movida esta Del coronavirus y tal Y dejé de ir Y fue la segunda Entonces ahora Me he obligado hoy a ir a un Mercadona ¿Qué pasa? Que se ha juntado Pues eso Que llevo un montón sin ir Y que he hecho una compra gigantesca Una compra de Lo he enseñado antes 120 y pico pavos Para mí solo Porque yo ahora mismo vivo solo Entonces es bastante Es una compra grande Obviamente pues No he comprado cosas Que se van a echar a perder el producto Eso es lógico De por sí Mercadona Es bastante más caro Ahora analizaremos los pros y los contras La movida ha sido Pues que me he calentado He hecho una compra gigantesca Entonces voy a ir al congelador Me traigo Que lo tengo aquí al lado Mi casa es muy pequeña Insisto Para el que no haya visto esta serie O esta entrega O lo que sea Que es lo más probable Porque es muy nuevo No es una compra nutricionalmente perfecta No es una compra saludable 100% Es una compra que yo haría Aunque no la grabara Es decir en mi día a día Me considero una persona que Bueno ya sabéis que divulgo Nutrición y salud Pero no soy súper firme Súper férreo Súper férreo con lo que compro Me gusta comprar también cosas Que no están bien nutricionalmente Porque las disfruto en mi día a día también Y nada Es una compra cualquiera Ese es el nombre de la sección Una compra cualquiera O sea que no es una compra Tampoco de recomendaciones Algunas cosas y otras no Vamos al congelador Antes de que se haga más tarde Voy a coger el troncho este Mirad Mirad que troncho Esto es Esto es lo que en marzo compraba la gente El papel higiénico premium Vale Son solo tres productos Lo que pasa es que claro Voy a poner esto aquí Porque si no la mesa Se me va Va a ser rápido Pero igualmente No quiero que la mesa Se moje mucho Os decía Tema vegetales congelados A mi me gusta mucho Porque son muy rápidos de preparar Ofrecen muchas posibilidades Y es calentarle la sartén en un momento Casi todo pan directo Esa la sartén No hace falta En muchas ocasiones Acondicionarlo previamente En otras sí Y la verdad Que esto ha sido un poco rápido Son solo tres productos Esto es un Quinoa con verduras Esto aquí pone Vamos a ver Vale Lleva un 31% de quinoa Lleva lenteja pardina Romanesco Que es el Especie este de brócoli Así raro Que da un poco de toque Incluso Dados de boniato Cebolla pre frita Pimiento dulce Pimiento rojo Maíz super dulce Soja Aceite de girasol Sal Sale soja Lleva un poquito de azúcar Y sal Vale El azúcar que lleva Parece residual Pone 4 gramos O sea De los 20 que son de hidratos De los cuales son 4 azúcares Vale Claro Aquí Esto es difícil Identificarlo Porque Bueno El azúcar que aparece aquí En el etiquetado Pues no diferencia El que es añadido Y el que es de los propios vegetales Pero bueno Aquí en principio No hay frutas Puede ser que sea un poquito A elevado quizá Pero A ver Viendo el porcentaje No creo que los 4 sean Probablemente sean del resto de vegetales Azúcar naturalmente presente Pero esa es la putada Que no podemos Saber cuál es añadido Y cuál es natural En cualquier caso Al margen de eso Es un preparo bastante apañado Y la cantidad de azúcar Pues yo coincido igualmente Que es pequeña No creo que sea 4 ni de coña Pues eso Que es un producto Que está bastante apañado Vaya Que tampoco voy a dar muchas vueltas Porque si no esto se descongela Otro Pisto de verduras Vamos a leer ingredientes Verduras asadas En proporción variable 96% Yo ya no leería más Porque ya son 96% verduras Calabacín, cebolla, pimiento rojo Pimiento verde, berenjena Luego pone que lleva un poquito De sazonador Tomate en polvo Malto de estrina De maíz Bueno Sal, almidón de patata Modificado Azúcar, arajo en polvo Orégano Acidulante, ácido cítrico Y pimienta negra No va a ser perfecto Lógicamente De hecho me atrevería a decir Que la calidad nutricional De estos productos De mercadón ultracongelados Es bastante peor Que la de Lidl Porque la de Lidl No suele llevar Así añadidos Creo que apenas Y luego tenemos el último Que es el salteado de verduras Así tal cual Yo lo he hecho un poco así Rápidamente No os voy a engañar También porque como Como esto se descongela rápido No tengo mucho tiempo Para pensar Hortalizas y verduras En proporción variable Judía verde Redonda Brócoli Pimiento rojo Champiñón Laminado Cultivo de cebolla Esto no tiene tutia Esto si que son Al natural Podríamos decir No llevan nada Y se pueden echar A la sartén directamente Un poquito de aceite Sal Y chimpún Y microondas O sea el poco El que es un poco más guarro Tampoco Si es que lleva un 96% De verduras Está bastante bien Pero bueno Son productos que yo Le daría un pase Y que aún así Me comería con gusto Y los considero Medianamente saludables Aún así Dejando la sección De ultracongelados De verduras Considero por ejemplo Por lo que hemos visto Que en Carrefour Express En el que estuve Imagino que en Carrefour Normal habrá Pero como no he ido Sino que fue en Express No hay tanta variedad Aún así El Lidl Lidl se lleva la palma En este aspecto O sea la variedad La variedad que hay De todo tipo Tanto ya preparado Como solo para descongelar Para preparar Para Como este Que hemos visto Último Que son al natural Para luego usarlo Lo que tú quieras Es increíble la variedad Así que Ahí por lo menos Gana Lidl ¿Vale? Esto y ya Venga ya está Ya está Yo no me voy más Ahora hay que volver A dejarlo todo Si alguien se quiere Venir a ayudarme Vamos que se nos ponen malas Las cosas La cadena del frío Vamos a empezar Por esto Que es lo más gordo Yo sin salmorejo No puedo vivir ¿Vale? Tenemos salmorejo Y gazpacho fresco ¿Vale? Dos de cada En mis orígenes Yo hice un vídeo En Youtube Que se escuchaba Como el culo Ojalá hubiera tenido Este micro Madre mía Si lo buscáis De mis primeros vídeos En Youtube Analizando este gazpacho Y enfadándome mucho Con lo de producto No pasteurizado ¿Vale? Este salmorejo Es igual Estos productos Supuestamente Están tratados Con altas presiones ¿Vale? Que por ejemplo Gente como la zábila Y otros Tecnólogos Sabéis lo que es ¿Vale? Es un tratamiento Que también sirve Para conservar Pero que no utiliza Temperatura Al menos esa es la premisa De las altas presiones Y sirve para conservar Inhibir crecimiento De microorganismos Impedirlo Y demás Dos de cada Será vicioso Entonces Esto yo hice un vídeo Que bueno Cabreándome mucho Con lo de Que no está pasteurizado Que si quimiofobia Bueno ahí no se ha hablado Todavía de quimiofobia Quizá Pero un producto No pasteurizado Que claro Cuando se promocionaba En redes sociales Y tal O en redes sociales O no sé dónde era Es como que Se vendía Se promocionaba Porque era natural Porque no tenía tratamiento Y demás Cuando la pasteurización Es un tratamiento térmico Muy necesario Y que ayuda Pues a que los alimentos Estén mejor Y claro Aquí lo que se vende Es que esto parece Que está más bueno Lo cual coincido El sabor Que recuerdo de este Este creo que no lo he probado nunca Está bastante rico Pero aún así No es porque el tratamiento A lo mejor puede influir un poquito En que alguna vitamina Algún aroma volátil Alguna historia Permanezca aquí Pero no creo que la diferencia Entre uno así Y uno que vaya en un Tetrabric Que también tiene que estar en frío El gazpacho Lo único que dura Mucho más tiempo La putada no es la fecha Que también es corta Es el cuando lo abres Estos tienen fecha de caducidad 12 del 2 Estamos a 2 Pues a ver si pone la de El lote es del 30 del 1 O sea que tiene un poquito Más de 10 días El lote es un código Que cada empresa Cada industria alimentaria Pone un poco el que quiere En esta ocasión tenemos suerte Porque el lote es igual A la fecha en la que se ha producido Que es el 30 del 1 Lo cual hay que sumarle 13 días Aprox De vida útil De fecha de duración Pero ¿Cuál es la putada? Una vez abierto Consumir en menos de 24 horas Os decía que algunos alimentos Combinan no solo Las altas presiones O pasteurización Sino que también combinan Las atmósferas modificadas Por ejemplo En este producto Quizá no tendría mucho sentido Pero todo eso Al final Si esto está solo Por altas presiones Y no tiene nada más Hace que dure Da un poco tiempo ¿Vale? Entonces una vez abierto Consumir en 24 horas ¿Cuál es el problema? Que yo soy yo solo Me he comprado 4 Entonces cuando yo abra uno de estos Me lo tengo que tomar Prácticamente Pues en 24 horas Entonces es el mismo día Tomando de todo esto Yo no tengo problema Porque yo soy mucho de Al vivir solo Te tienes que administrar muy bien Y yo no tengo problema Por ejemplo Cuando compro una tortilla Estas preparadas O algo en comer Un par de días Seguidos lo mismo Mientras más tengamos Un poco el equilibrio nutricional No pasa nada ¿Vale? Pero esa es la putada Un máximo de 24 horas Y este es exactamente igual Consumir en un máximo De 24 horas ¿Vale? Vale Vamos a ver Por aquí que tenemos Seguimos un poco Con bebida de zumo de tomate Agitar antes de usar Este es A ver Joder Son todos de consumir rápido Una vez abierto Consumir en 24 horas Si alguien se quiere venir A comer a mi casa A ayudarme con todo esto Un zumo de tomate ¿Vale? Que simplemente lleva 98% de tomate natural Zumo de limón Aceite de girasol Aceite de oliva virgen Y sal ¿Vale? No es de estos que proceden De concentrado Entonces Antes de que yo supiera Lo que era un azúcar libre Intrínseco y todo eso Yo veía esto Y decía Ostras que guay Que tal Y realmente está muy bien Porque solo tiene Dos con tres de azúcares El tomate A pesar de estar considerado Como fruta En principio No tendría tanto azúcar Como otras Entonces podemos decir Que es una bebida Que está bastante bien A pesar de todo el rollo este De que bueno Que mejor tomar la fruta entera Y tal El tomate es una fruta Podría aplicarse A mi el tomate entero Me encanta y me vuelvo loco Pero bueno Es una cosa curiosa Que te puedes tomar Una mañana O algo más ligero Igual que un gazpacho Y un salmorejo Que son saludables Aunque esté todo Digamos triturado O más No masticado Pero bueno Que esté más fácil Para digerirlo Bueno Seguimos Plaza y compañía Esto es un postureo máximo O sea Esto es de gente Que se flipa Ajo negro Que esto está muy bueno Por cierto Este no es de las pedroñeras Creo Que es una denominación De origen de aquí De España Que Boticaria García De hecho Fue a hacer ahí Unas cositas y tal Con esta gente Esto es para cocinar No sé si también Se puede tomar Yo lo he tomado En algunos platos Creo que No hace falta O sea Directamente es Echarlo encima De la comida Y tal Y tiene un sabor Cojonudo Está así como caramelizado Está súper rico ¿Vale? Y lo que pasa con el ajo negro Es que efectivamente Le da como un toque dulce A las cosas Y no repite luego tanto ¿Vale? Aquí pone El ajo negro A la abuela Carmen Se llama como mi abuela Carmen La abuela Carmen Es un ajo elaborado A partir de una larga maduración Natural Sin aditivos Ni conservadores Bueno Jugamos un poco Quimiofodeamos un poco Pero se lo perdonamos Porque está bueno Listo para comer O añadir en cualquier receta Ni pica No pica ni huele Sabroso y saludable Vamos a pasar Bueno Esto es un clásico Que sabéis que esto Esto es una locura Porque esto sí que yo Me empiezo a comer Y no paro El queso viejo Tortado de Mercadona Ha salido en el villancico Ha salido Siempre que mi madre me compra Que es caro De narices 4.22 Eso sí se ve 4.22 vale El trozo de queso O sea Una locura Pero esto está buenísimo Chavales Esto tiene que estar siempre En cualquier sitio Vamos a darle Caña Unos tomatitos cherry Esto para mí Son como chucherías Yo me como un bol de esto ¿Este cuánto lleva? Este lleva 500 gramos Vale Medio kilo de tomate Quizás es mucho Pero la mitad En una comida Yo así acompañándome Los voy a tomar De Sarita 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 carbonero Esto pues Una delicia Una delicia Tomates cherry Que siempre vienen bien Vamos a pasar A la parte vegana Por ejemplo Me ha llamado la atención Un seitan Yo no soy vegano Ni vegetariano Si que promuevo bastante Y estoy a tupeo bastante Con ese estilo De alimentación O de vida Son valores Que comparto bastante Pero no llego a ese paso Y tampoco soy tan hipócrita De decir que lo soy Porque consumo Alimento de origen animal Pero aún así Eso no quita Para que me flipen Al margen de si esto Es más o menos saludable Que muchos productos veganos Habría que pararse a mirar Porque muchos son ultraprocesados Y no están del todo bien Pero bueno Dejando a un lado La parte de nutrición Y el papel que cumplen Social Podríamos decir Y para darle Más alternativas A estas personas Pues está súper bien Sobre todo a nivel de textura Y tal El seitan yo creo que sí Lo he probado Tampoco soy muy experto En estos productos Pero bueno Yo en cuanto veo algo así Vegano, vegetariano Me lo he hecho para adelante ¿Vale? Un seitan Danones Yogures Pero danones De hecho me gustan Bastante las marcas blancas Aquí está con su polémico Nutri-Score Este está bien puesto ¿Vale? El Nutri-Score Madre mía Eso da para tela marinera Cuando estás acostumbrado A otro tipo de danones Perdón De yogures Y pruebas los de danones Como que te salen muy ácidos No he comprado los de Mercadona Porque no quedaban Solo habían de estos Que llevan azúcar de caña Al igual echarle azúcar al yogur No es porque Ay que engorda No, no es que no me gusta Cuando pruebas azúcar Yogur natural Es que O cosas azucaradas Ya no las quieres ver ¿Vale? Entonces bueno Yogures sin más Clásicos Típicos Igual que también es típico El queso Gouda Quesito Gouda Va de dos en dos Leche de abaca pasteurizada Sal Fermento láctico Lácticos Y coagulante Nada más Un queso podríamos decir de calidad Dos paquetitos Aquí A nivel de precio Así a ojo Creo que me mola más El de Lidl Porque lleva un poquito más Y es un poco más económico Pero aún así Es un producto El queso este del Mercadona Es mítico para los sándwiches Para todo eso Lo hemos probado todos Humus con pimiento del piquillo asado Partamos de la base Que los humus de Mercadona Son creo de los que peores Peor Esto se va Peor valor nutricional tienen ¿Vale? El de Carrefour también está fatal Aún así está muy bueno Yo de vez en cuando lo compro Y creo que el de Lidl Puede ser el que mejor esté ¿Vale? Os voy a leer los ingredientes Garbanzo 54% Ya vamos regular Es difícil un humus Que aguante bien Que conserve bien También quizá Cuando lo hacemos en casa Ya sabéis Si lo habéis hecho alguna vez Que yo ahí sí que Tengo quizá bastante mano Aunque hace mucho que no hago Pero que me gusta hacerlo A la batidora y tal Suelen durar poquito tiempo Claro Para que dure bastante tiempo Le tienes que bajar La cantidad de garbanzo Y meterle otras cosas Aditivos Etcétera 54% garbanzo O sea, aceite de girasol Pasta de sésamo Que también lleva para darle Esa espesura ¿Verdad? Ensalada de pimiento 5% Que es curioso Agua, zumo de limón Aceite de oliva Ajo molido Sal y acidulantes Milagre en polvo Aromas naturales Blablabla Y conservador Conservante Contiene sésamo Por ejemplo ¿Vale? Y si nos vamos a Una vez abierto Que los hummus Y los aguacates Suelen tener esta particularidad Una vez abierto Consumir antes de 48 horas ¿Vale? Entonces esto Cuando vive solo Cuando es por una persona Es chungo Cuadrar las cantidades Hay una aberración Que es hummus de aguacate O sea Vamos a ver O guacamole O hummus ¿Pero qué es eso De hummus de aguacate? Lo probé un día Y casi me muero Eso está malísimo ¿Lo habéis probado? ¿Sabéis lo que os digo? Está malísimo Porque es como jugar a ser tío Es estar entre los dos mundos Y eso no está bueno O una cosa o la otra Y ahora nos pasamos a Bueno Vamos a ir con esto Otros vegetales Tres vegetales en bolsa Que son de estas bolsas típicas También de Mercadona Que lo puedes hacer al microondas Y tal Para hacer al vapor Que está bastante guay Esto es prácticamente Como si fuera verdura fresca De eso es verdura fresca Brócoli, coliflor y zanahoria Llevará alguna atmósfera modificada Seguramente Para que dure más En cualquier caso No influiría para nada Simplemente haría que conservara más No Parece que no la he llevado O si Si puede ser que la lleve Pero si la lleva Debería poner por aquí Que lleva atmósfera conservada Protectora Pues seguramente no la lleve Porque lo debería que poner Pues no la lleva Esto prácticamente A ver Ya sabéis que Si nos metemos En tema plástico Y sostenibilidad No es lo mejor del mundo Ya sabéis que en estas compras Si tenemos en cuenta eso Estamos perdidos Porque todo va envasado Y ese es uno de los precios A pagar Para que las cosas duren más En esa parte No hay debate posible El fresco siempre mucho mejor Más sostenible De cercanía Y todo el rollo Pero Es verdad también Que los supermercados Cada vez más Por romper una lanza A favor Creo que se dice así Apuestan más por producto local Y ahí quizás se compense un poquito Al menos en esto Luego cuando te vas a Kiwi de Nueva Zelanda Que son ecológicos Eso no tiene ningún sentido Pero aquí por ejemplo Esto sería casi igual Que un fresco Porque no tiene casi nada más Seguimos ¿Vale? Nos vamos ya Que si no Sería La marranada No sé si habéis probado esto Pero esto es una locura O sea Vamos a dejarnos ya de caretas Y de historias Esto es una maldita locura Estas patatas bravas ¿Cuántas resacas os habrán Que muchos sois estudiantes? ¿Cuántas resacas os han arreglado Estas patatas bravas? A mí creo que ninguna Creo que Yo también he tenido resacas He sido joven Ahora soy un señor mayor Con su Madre mía Madre mía Turquía Mira aquí Lo veis Poner Turquía Yo he sido joven Universitario Y también he tenido resacas Alguna vez Pero bueno Yo creo que esto nunca me lo tomo de resacas Igualmente está muy bueno Esto al microondas es una leyenda Esta es la marranada Una de las dos o tres que hay del día Que como no voy al mercadona en mi vida Para una vez que voy Ha sido como pum Ahora que lo pienso también Para una persona Me puedo morir Esto si me lo como Me voy a morir O sea Esto es un desastre Esto no vamos a entrar en detalles Porque es porquería pura ¿Vale? ¿Qué nos queda? Vamos a pasar a algo mejor Tortilla de patata Esta es sin cebolla Muy a mi pesar ¿Vale? De hecho vamos a hacer una encuesta ¿Qué narices? Vamos a hacer una encuesta Que para eso tengo yo aquí Que el otro día aprendí a hacer encuestas Ay a ver Encima sin cebolla Esto para ti es un insulto Esto para ti es una falta de respeto Ya tu suscripción Ya no la voy a tener nunca más Con cebolla De hecho Va a ser una Va a ser una encuesta Un poco condicionada Ahora veréis por qué Porque el con cebolla Lo he puesto en mayúsculas Yo es que lo tengo Es que Si no sale un 100% Vamos Es que esto sería lamentable Con cebolla siempre O sea Pero vamos a ver Vale Bueno Es que no hace falta esperar A la encuesta Ya sabemos que la tortilla Con cebolla es lo que mola La tortilla con cebolla Es lo que mola Es la vida Bueno es una tortilla Que vale Diremos Ay esto Llevará su no sé qué Eso no sé cuántas Mejor hacerla tú Claro Entonces mejor hacerlo tú Si eso está claro Mejor hacerlo tú siempre Pero pues hay veces que Esto te puede apañar una cena Una comida o lo que sea O un desayuno No vamos a limitar Las posibilidades gastronómicas A nuestros gustos culturales Patatas 66% Huevo pasteurizado Huevo, sal Conservante Lleva un conservante E211 Ácido delante Ácido cítrico Ácido de girasol Ácido de olea virgen Virgen 1% No lleva casi mierdecilla Es decir Sería prácticamente como si le hicieras tú Y esta tortilla Que yo la he probado mucho Siempre con cebolla por supuesto Está bastante apañada Es decir que Hay una de la marca Palacios Que es la que vende Carrefour Express Y hay otra de Lidl de su marca Que en general están todas bastante bien Quizás si vemos ahí con calzador Los ingredientes Pues alguna puede ser un poquitín mejor que otra Pero los ingredientes serían prácticamente Los mismos que de una tortilla Y está bastante apañado esto Y a mí es que Estas tortillas me gustan mucho Yo ponerme a hacer una tortilla De hecho No sé si he hecho una tortilla Para tratar de mi vida Sinceramente Esto me soluciona la vida Y es un producto procesado O yo incluso diría que Medianamente saludable A pesar de Bueno Entramos en detalles No es la patata Quizás El vegetal más saludable del mundo Ya sabemos que con cuidado No También depende de cómo estén Cómo estén Cocinadas Mejor al horno que fritas Todo ese rollo Que ya no sabemos seguro Pero en fin Un producto que a mí Bajo mi punto de vista Con todo lo que hay Con todo lo que se puede comer Yo esto le doy un visto bueno ¿Vale? Seguimos Esto es una leyenda Absoluta Guacamole 95% Esto es una leyenda Absoluta Junto al de Creo que el de Mercadona Me gusta un poquitín más ¿Qué pasa con el guacamole? Como es Grasa pura Entre comillas Es muy graso Se oxida rápidamente Si lo dejáis Esto abierto Más de un día Más de dos días Se pone negrísimo Como el alma De un vendedor Terbalife Se pone muy negro ¿Vale? Para eso tiene acidulante O cuando lo hacemos en casa Es un chorrito de limón Porque es antioxidante Y aguanta Pero no hace milagros ¿Vale? Aún así Creo que este es de los mejores Tendría que volver a probarlo Porque no me acuerdo Y también el de Lida Está de lujo ¿Vale? Aguacate 95% Sal Cebolla deshidratada Jalapeño Un poquito de azúcar Antioxidantes Ácido ascórbico Ascorbato sódico Y citato sódico Que todo eso son antioxidantes Que no pasaría nada ¿Vale? Lleva un poquito de azúcar Creo que es la única Medio pega Aunque será muy poco 1,4 ¿Vale? Pero creo que el de Lidl No tiene azúcar Que ahí salíamos ganando un poco Aunque son porcentajes Que para mí Suelen ser despreciables ¿Vale? Nos queda Ahora pasamos Aquí A la parte del pescado ¿Vale? Aquí Casi nunca compro pescado fresco La verdad Suelo comprarlo congelado Porque es más cómodo Aguanta más Dura más Pero es que he visto esta maravilla Y claro Es salmón noruego Y como ya sabéis Yo tengo una debilidad Por el salmón noruego Este sería un salmón De los míos De los que Y bueno Esto es una debilidad O sea Al final Salmón noruego Tiene que estar Siempre Aunque me gusta mucho más El ahumado Y es que todo el salmón noruego Que venden en España O sea Casi Era el 95% De salmón que venden fresco Es de origen noruego En Mercadona está siempre Creo que en Carrefour también En el corte inglés En varios supermercados Un salmón Que esto tiene una pintaza De hecho Que no te extrañe Que sea lo que se ve hoy Me deja llevar por el corazón Por las emociones Otro de mis pecados favoritos Es Rodaja de emperador Atún Aquí ya Esta especie Si que es un poquito Más problemática Quizá con mercurio Y demás Siempre que subo un plato Con esto Me dicen El mercurio El mercurio Pues sí Pero bueno Estoy comiendo una vez Cada muchos meses ¿Vale? Los pecados grandes Pecados azules Tienden a acumular más mercurio Que es un metal pesado Y en cierto grupo de riesgo Pues es desaconsejable Sobre todo niños Hay que llevar cuidado También se habla mucho De las latas de atún En fin Es un tema bastante Es un tema ¿Vale? Que habré que profundizar Un pescado fresco Que casi nunca compro Ya os digo Os he comentado Que yo soy bastante afín Al tema vegetariano y tal No lo soy Por ejemplo Por el pescado Yo no sé si que soy mala persona Pero yo no Tengo más dificultad Para empatizar con los peces Que por ejemplo Con los mamíferos Es una cuestión mía personal 100% Y es verdad que de momento No tiene ningún Ese de De consumo de pescado Que me dé remordimiento Ahora Con la carne Si me pasa No sé si es por el Tío este que tenéis aquí Por Toby Que me recuerdan a Toby Y por eso quizás Me da un poquito más de cosa Pero bueno Esto se me olvidó De decirlo antes Son Zanorias Que esto también Es una de estas típicas cosas Joder Compra la zanoria entera Y la cortas Y tal Pues aquí te doy la razón Esto ha sido por el postureo Pero porque lo he comprado Alguna que otra vez Con esto Esta crudité con guacamole Esto es una locura Y queda solo esto Que esto también Es una cosa de postureo Que he visto también Que con salmón Imagino que será noruego Pero es como Arroz al curry Pues un plato bien preparado Aquí si nos miramos Ponemos a ver La parte nutricional Tendrá más cosillas Pero bueno Es un plato preparado Que tampoco sería Bueno Quizás para una comida Te la pueda apañar Y poco más Voy a guardarlo Creo que no ha llevado Demasiado tiempo Pero el fresco Si que hay que guardarlo Cuanto antes Voy para allá Voy a llevarme cosas Que está feo Que vosotros me tenéis que decir Que guarde las cosas Luego yo Estoy por ahí haciendo vídeos De conservar las cosas En el frigo Y aquí dando ejemplos Estoy yendo allá ¡Suscríbete al canal!